Momentos con Dios Combatiendo las tinieblas morales Isaías capítulo 60 versículo 2 dice Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra Y oscuridad las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová Y sobre ti será vista su gloria Esta época presenta un cuadro triste Para aquellos cuyos ojos han sido abiertos Para discernir los males que prevalecen por doquier El temor y el amor de Dios casi han abandonado el mundo Este es el tiempo profetizado por Isaías Cuando tinieblas cubrirán la tierra Y oscuridad las naciones Multitudes son desviadas por los engaños de una generación infiel Y están viviendo en las tinieblas del error El funesto espíritu de incredulidad se halla en todo país Se está introduciendo en todas las capas de la sociedad Se enseña libremente en muchas de las universidades Institutos de enseñanza superior Y en escuelas de enseñanza media Y aparece aún en las lecciones que se enseñan en las escuelas primarias Y en el jardín de infantes Miles que profesan ser cristianos Prestan oído a espíritus mentirosos En la actualidad El mundo está en urgente necesidad De una revelación de Jesucristo En la persona de sus santos Dios desea que su pueblo se presente ante el mundo como un pueblo santo ¿Por qué? Porque hay un mundo Que ha de ser salvado por la luz de la verdad evangélica Y como el mensaje de verdad Que debe llamar a los hombres a salir de las tinieblas A la luz maravillosa de Dios Es anunciado por la iglesia Las vidas de sus miembros Santificadas por el Espíritu de verdad Han de testificar de la veracidad de los mensajes proclamados El mundo necesita una demostración de cristianismo práctico En vista del hecho De que los que pretenden ser seguidores de Cristo Constituyen un espectáculo para el mundo incrédulo Les corresponde estar seguros De que se hallan en una relación correcta con Dios Lectura tomada del libro En los lugares celestiales Combatiendo las tinieblas morales La palabra de Dios Por medio del profeta Isaías Profetiza que tinieblas cubrirían la tierra y oscuridad las naciones Y estamos viviendo ya en ese tiempo Donde males están circulando Por cualquier medio de comunicación En instituciones educativas Las enseñanzas en contra de la verdad En contra de lo natural que Dios creó Se están introduciendo Pero ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Tenemos que levantar en alto La bandera de la verdad Hay una urgente necesidad De la revelación de Jesucristo En persona de sus santos Dios desea Que su pueblo se presente ante el mundo Como un pueblo santo ¿Por qué? Porque hay un mundo Que ha de ser salvado Por la luz de la verdad evangélica Y tú estás invitado A reflejar esa luz de la verdad Dios te invita A ser porta estandarte Y llevar la bandera de la luz No permitamos Que nuestros hijos Que nuestra familia Pueda ser Engañada Por Satanás Abramos la palabra de Dios Eduquemos nuestros sentidos Para servir A nuestro Salvador El texto dice Que las tinieblas cubrirán la tierra Pero sobre ti amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista Su gloria Dios quiere amanecer sobre ti Dios quiere poner su gloria en ti Y protegerte a ti De las tinieblas morales Para que tú seas una luz En este mundo de oscuridad Que necesita Un cristianismo práctico Visita www.labibliatienerazón.org